Buenos días, aunque creo que llamando de España ya casi estáis entrando en la hora del almuerzo y podrían ser buenas tardes. Mi nombre es Manuel Posada, para todos aquellos que no me colgáis, soy médico, soy profesor de investigación y dirijo el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras en el Instituto de Salud Carlos III, que es un organismo del gobierno de España, que ahora mismo otros centros y otros compañeros nuestros están implicados plenamente en la gestión de este virus y de esta pandemia que nos tiene un poco bloqueados a todo el sistema sanitario de todos los países. Quería decir también que soy presidente, he sido tres años presidente de la Conferencia Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, ahora soy lo que se llama Paz Presidente. Formamos un trío entre el que va a ser elegido el presidente actual, que es el doctor Steve Groot de los Estados Unidos de América y yo mismo que soy el presidente pasado. Hace varios años hicimos una reunión con vosotros, con Femexer, en México, que fue todo un éxito y desde entonces mantenemos una relación cordial y colaboración con Femexer, apoyando en todas aquellas acciones que ellos consideren oportunas para impulsar que los pacientes afectados y las familias con enfermedades raras tengan un mejor acceso al diagnóstico y al tratamiento. El motivo de este mensaje es daros muchos ánimos a todas las familias en estos momentos donde esta epidemia de COVID-19 está azotando gravemente a todas las poblaciones, y en especial a todas aquellas poblaciones que son más vulnerables y más susceptibles como son las que padecen alguna otra enfermedad como pueden ser las enfermedades raras. Si ya de por sí siempre es dificultoso el acceder a un tratamiento adecuado, dado que estos tratamientos suelen ser de dispensación hospitalaria y que no los hospitales, en estas circunstancias donde la infección por COVID-19 está infectando a profesionales, a enfermeras, a médicos, donde los hospitales están saturados por gente que dice o que puede tener esta infección, el que un paciente susceptible de padecer otras enfermedades como enfermedades raras graves acude al hospital a ponerse un tratamiento puede aumentar los riesgos y los riesgos de una manera severa. Por eso es importante en estos momentos hacer una llamada para que organizaciones y también responsables de las administraciones puedan colaborar y sobre todo estos tratamientos que son más complejos como son los tratamientos que se hacen por infusión intravenosa fundamentalmente, los tratamientos se llaman de reemplazamiento enzimático, se pueden hacer a domicilio o cercanos al domicilio. ¿Por qué mantenemos esto? Porque este tipo de tratamientos no se pueden demorar, los pacientes necesitan estos tratamientos porque si no su calidad de vida empeora y empeora lo que es más grave, su pronóstico y el curso natural de la enfermedad. Y si es grave ya tener una infección por COVID-19 que está arrasando casi todos los países, no es menos grave que en estos momentos esté pasando que en la mayoría de estos países donde estamos viendo, estamos siendo aceptados por esta enfermedad infecciosa, nos estemos encontrando que las enfermedades raras y otras enfermedades estén dejando, los pacientes estén dejando de recibir los tratamientos adecuados. Pero es importante que esté una llamada de atención para que estos tratamientos más complejos de infusión intravenosa puedan administrarse de una manera efectiva y eficiente a domicilios. Evidentemente siempre hay que cumplir una serie de normas como el hecho de que la solución esté bien preparada, esté acondicionada y no tenga impurezas, no tenga problemas, que se pueda preparar en un medio adecuado, que el transporte de donde se prepara el sitio de la administración sea en condiciones de refrigeración, que esté administrada por un buen profesional, ya que hay que coger una vía intravenosa, y que también ese profesional, la persona que esté administrandola, pueda retirar la vía y pueda manejar los residuos de manera adecuada. Pero si todas estas soluciones se solventan y desde el punto de vista regulatorio se soluciona este problema no solamente de forma temporal, sino que puede ser una solución que ya se está dando en muchos países, de que los pacientes con buena adecuación y buen apoyo hospitalario puedan recibir los tratamientos a domicilio, pues sería una cuestión interesante y adecuada para evitar los riesgos de los pacientes en este momento donde hay una infección grave que pueda afectar de manera mucho más grave a los pacientes vulnerables y, por otro lado, que podamos llegar a resolver un problema que para todos es importante, que es acceder al tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias y nada más que seguir colaborando y protegiéndoos de protección individual y también en la medida que podáis haciendo aislamiento y confinamiento adecuado. Muchas gracias.